... Tiene su cría Tiene su cría Primer parto Primer parto Primer parto Primer parto ¡Hola, hola! ¡Aleñor Tigre! ¡Aleñor Tigre! ¡Venga a moverme un híbrido! Se les he llamado a los propietarios del camión Mercedes-Benz Plata C-67-270, camión Mercedes-Benz Plata C-67-270 y al instituto en el interior de Plata C-67-270. ¡Aleñor Tigre, guarda vento va a haber o para dar espacio a la otra. Aquí le tengo, para la Hemorroides, un sangramiento renal y un sangramiento renal. Lígame para Hemorroides, acérquese y solicite para Hemorroides a cada Unidad de los Unidos. ¡Azare el hígaron! Para la Hepatitis. y usted es la vaca amigo, no, como la tiene esa vaca Usted siempre vende por acá, podemos ubicarlo, si alguien quiere comprarle vacas, a que número puede contactarlo para comprarla 76, 14, 27, 58, que siempre me lo piden y me regalan a veces 76, 14, 27, 58, aquí estoy todo bien, siempre vende buenos animales, veo, este que cruce tiene anda por unas 15 botellas o 12, o cuántas, con 12 botellas pero me gusta mi mansa esta vaca, nada que, arisca yo también siempre me gusta poner dos botellas menos de los que damos, para que el cliente vaya a ver y es lo bueno que ser honrado en eso de los negocios porque hay algunos que le ponen hasta los que... a la hora de los dañar nos da los que vienen ajá, es hembra o macho la cría y hoy esta bien costoso, va a época de verano para mantener una vaca así, que siempre es 12 botellas, que cuanta cantidad de comida hay que darle, más o menos mínimo no servirles los días, 6 de la mañana, 6 de la tarde porque vea que hoy esta carísimo pero lo bueno es que usted la ha sabido cuidar algunos esperan yo le doy a prueba también yo le doy a prueba yo le doy a prueba, si no le canciona yo aquí estoy en miércoles, ahí en el alma es lo bueno es que el buen negociante es el que vende y alguien puede pensar que le va a ir bien, si molesta a alguien pero no es perdida ajá si una vez le compras vendrán me vuelve a comprar si es verdad por eso a mi nadie me vuelve a comprar la vaca porque yo prefiero vender primero yo y no hacer clima no, no, yo lo he visto por acá siempre en el piangre si, en el piangre en el piangre también pasa por allá ah, bueno, no sabía primero es que por ahí pueden ubicarlo también amigos me gusta que tiene buena ubre y es bien blandita es tan sencillita se le hace un llamado a don luis representario del camion el cdc placa 777220 por favor la verma del cargadero hay amigos que les gustan vacas de primero o segundo parto será que las puede conseguir usted? yo conmigo de todo ahí esta 20 botellas 18 lo que quieran lo que quieran ah bien tiene whatsapp en su número de teléfono que algunos amigos preguntan siempre también dicen cargando lo que hago yo en estado ah, esta bueno ah, esta bueno lo ponen en su estado la vaca ah, es muy bueno para que estén enterados de cuanto tiene de que un poco de su estado un poco de su estado del barrio de que de que de tanto lo ponen por que cásico de que mas en car Words ¡Gracias! 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 Para apoyar el sector ganadero de acá, desde los ciangues, prácticamente es de apoyarlos a todos. Ya ves que estamos en una época que está más dificultoso hoy. Hoy comer queso está caro hoy. Sí, pero es porque los suplementos para ustedes también los consiguen caros. No hay de otra. Es que nadie los quiere liberar, los tamborinos no los liberan los consumos para dar los trabajos de montanero. El ganado es muy caro. Por mí, que tanto que tiene una vaca como la que tiene 100, tienen que apoyar a todos por igual. Que nada sirve apoyar al que tiene 20. No, no sirve para nada. No, no sirve para nada. De apoyarlos a todos, el que tiene una, tres. Si mejora, pues mejor para el sector ganadero. ¿Cómo? Ah, ahí está pasando. Ah, sí. Ah, pero todo está caro hoy. Ah, pero todo está caro hoy. Ajá. Los peores, las que nos van a ir. No, no, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Quieren curarse? 20, 60 minutos Por una vuelta seleccionada De gran calidad 100% natural Hay una vaca casi así de 30 Ya está vestido Vendí el chivo, parió de muerte Tiene que ya otra vez Pesador, dolor Más dolor De arco, de dolor Por una vuelta seleccionada Por una vuelta seleccionada En este año treinando 100% natural Para limpiar, para desinflamar Desintoxicar Activa de los riñones Para quitarle esa orinadera Ese ardor, el dolor El mal olor que le echa a la oreja Le arte, le doy, le paro Tiene problemas de riñones Y al curarse Vendrase el café Preconte el grito hermano Por una vuelta excelente medicina De alta calidad 100% natural Que le limpia, le desinflama Le desintoxica Le acudió a los riñones Lengues de esa orinadera Es ardor, dolor Un mal olor que le echa a la oreja Le arde, le duele Le parovinar Leally le enferma Tiene problemas de riñones Quiere curarse Venga acercame Preconte el grito hermano Para contagiar la droga para quitarle esa orinadera, el ardor, el color, el más color que le echa a la orina. Le arde, le doy, le panorina, sombra de esa orinadera. Ver si usted que no forma, venga, a hacer que se reconga el grilo armado con una buena, excelente medicina, de alta calidad, 100% natural, de alta calidad, all'interactiva, un grilo armado, con una grananza. Lo importante es que si usted que no le echa, los sedores que le echa a la orina. Ver si usted que se reconga el grilo armado, se dice que el grilo armado iba a hacer que se reconga el grilo armado, para que se reconga el grilo armado por el grilo armado, el grilo armado, el grilo armado, el grilo armado, la presión de la iglesia su coche, ¿Qué cruz es? ¿Quién es esta amigo? Tiene hierve, tiene un poquito, la crilla me gusta Se ha extraviado una cantidad de documentos personales como Julio Eduardo Gábalos En el tráfano del alto a la presidencia del principal Se pide de favor a la persona que ha actuado de traerla a las instalaciones de las rayas principales O llamar al número 74 75 69 45 ¿Cómo se realizará el último tipo de pregunta? Para los leones, para la orinilla, para la próstata, para ese ardor La orinadera, la retención de orina, la inflamación en la mía orinaria Para eso le estamos entregando este producto natural ¿Estás pendiente? ¡Vamos, joven! ¡Vamos!